Yo era una niña normal Tienes que olvidar, que tiernos bajo el sol Que ganas de vivir, el tiempo en mar ha hecho Una mañana muy gris, yo me asusté al descubrir Que algo pasaba en mi cuerpo Le dije no por favor, no pases de mí Y la soledad me da miedo, nunca volvió a pasar Solo se miraron atrás y todo terminó El tiempo al mar y tú y yo Y lloró gotas de dolor Lágrimas negras Sentir la vida ya no se olvida Esperaré sí, otra oportunidad Y oiré las campanas del amor otra vez Buscando el tiempo perdido Descubro el latido de mi corazón Oiga el abrazo de al ser Que cuelgue en mi cuello Que escapelte el amor Que dulce hielo y dulce Que tiernos bajo el sol Que ganas de vivir El tiempo al mar y tú y yo Mi lloró gotas de dolor Lágrimas negras Sentir la vida ya no se olvida Esperaré sí, otra oportunidad Y oiré Alegras como ayer A mi vak Apanaste el amor, lágrimas vivas en mí Sentí la vida, yo no se olvide Esperaré a ti otra oportunidad Y oiré el amor otra vez Otra vez Otra vez Otra vez